Hay que en todo caso poner bien en clara las cosas, o sea, qué dirigencia, porque aquí somos las regiones del país quienes estamos en pie de lucha. El diálogo, si es que se da, tiene que darse con los verdaderos dirigentes representativos de las bases. Acá no queremos una cúpula dirigencial encabezada por este traidor sinvergüenza como es Alfredo Velásquez de Patia Roja y que obviamente ha capitulado ya, y ahora descaradamente por algunos medios de comunicación nacional está saliendo a decir de que él va a estar. Ojalá que el comité de lucha de la región de Puno, porque ya Puno ha dicho no vamos a aceptar que este sinvergüenza se siente ahí para en todo caso decir que es el representante. Eso nosotros lo hemos desconocido hace tiempo. Entonces en esa medida, el día de mañana, ojalá que el señor Kuczynski, la ministra y en este caso el señor Zavala puedan en todo caso encaminar el diálogo con los verdaderos dirigentes. Lo que se ha manejado, y ha dicho el presidente de la República también, ha manifestado bien claridad, quiero un agente de paz, quiero profesores que estén haciendo labor, no quiero ver con algunos dirigentes. Bueno, acá ya hay una declaración tendenciosa, amañada, y el magisterio felizmente está firme. No vamos a caer una vez más en una situación de una mesida, de una situación en la cual solamente se esté viendo de que ratifiquen lo que han firmado el 13 de julio o lo que han firmado estos traidores de los gobiernos regionales y que prácticamente han capitulado. Entonces el día de mañana tiene que aperturarse una mesa de trabajo con los verdaderos dirigentes. En ese sentido, aquí, en todo caso, las 25 regiones, los 24 departamentos, estamos en pie de lucha. Incluso en Lima Metropolitana, desde el día de anteayer, se ha plegado al 100%. Entonces no hay ninguna región que hoy se diga no está laborando o está laborando. Están todos en pie de lucha. Entonces, en esa medida, ojalá que el Estado lo piense mucho. ¿Qué cosa va a plantear? ¿Qué cosa va a decir? Porque el magisterio ha dicho, no vamos a marcha atrás hasta el diálogo, que se apercibe el diálogo con los verdaderos dirigentes y se trate el pie del reclamo. Ahora, el gobierno regional manifiesta que está de acuerdo con usted, le da todo el apoyo, su respaldo, no va a haber descuentos, pero sí, dice que tiene miedo a que la región tenga algunos presupuestos en la capital de Alara. Bueno, nosotros le llamamos, pues, al señor Luque Mamani, que se ajuste bien los cinturones. O es un cargo de confianza que le ha puesto la ministra, o le ha puesto, en este caso, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Él lo ha puesto el pueblo, lo ha elegido el pueblo, y al pueblo se debe. Entonces, esperemos que sea, pues, firme en la situación de sus declaraciones y ese respaldo tenga que ser, pues, contundente también, ¿no? El día de mañana, el paro regional. Por supuesto que sí. Creo que ya el Frente de Oraciones Populares, con diversos sectores, incluso provincias como Chucuito, Juli, Ilave, Huancanea, Zangaro, Melgar, Sandia, que no pensábamos, van a asumir la provincia de Puno, San Román, Juliaca. O sea, el día de mañana se pliegan diversos sectores, organizaciones, y desde ya nosotros saludamos y reconocemos a los diversos sectores, a nuestros comerciantes, transportistas, a nuestros padres de familia, estudiantes, a todos que el día de mañana van a salir a este paro del 10 de agosto, ¿no? La comunidad local, el gobierno regional, salud, todas las instituciones están de acuerdo con esto y van a apoyar. Efectivamente. Y este paro también es en respaldo, en todo caso, a el sector salud, los médicos, enfermeras, obstetras, que están en pie de lucha también, ¿no?